Imparticiones proféticas Con el profeta José Amado Morter Lo que nosotros creemos por fe que el Espíritu Santo va a desatar en lo que resta del año Por eso es que es muy importante que cada palabra que usted decrete Cada palabra que usted profetice a principio de año Sea una plataforma a donde el Espíritu Santo va a poder reposar Sobre cada palabra para poderla manifestar Y en este año el Espíritu de Dios me dio 21 decretos proféticos Para transformar la atmósfera de tu casa Y para poder caminar con lo que el cielo está hablando en la tierra Así que este video va a ser de mucha bendición Porque te voy a enseñar a profetizar Te voy a dar 21 decretos para que usted en su casa ore Para que usted en su casa los decrete cuando esté intercediendo En la mañana, en la tarde, en el carro Y de esa forma usted repita estos decretos Que el Espíritu Santo le reveló a mi esposa Y también a mi persona Así que los 21 decretos te los voy a dejar en la parte de la descripción del video Para que los copies y de esa forma los guardes en una nota En tu teléfono, en tu celular, en tu iPad Donde los quieras guardar Para que los puedas imprimir Para que ores decretando Esta es mi hojita, mire bien Con la que yo oro todos estos días Para poder decretar cada día El decreto que el Espíritu Santo me va guiando Así que por eso es que hacemos este video Para que usted aprenda a orar Este video es para que usted aprenda a decretar proféticamente Y con la autoridad y la certeza De que Dios te está escuchando Usted puede leer y declarar Pero si usted no tiene fe En lo que usted está hablando Desgraciadamente nada va a suceder Así que quiero comenzar con los 21 decretos proféticos Padre, en el nombre de Jesús Yo te pido que cada decreto se haga vivo En la vida de cada una de las personas Que están viendo esta poderosa transmisión profética Decreto número uno Decreto mi consagración a Dios En cada área de mi vida Decreto mi consagración a Dios En cada área de mi vida Usted tiene que decir Señor Hoy decreto que yo me consagro a ti Todas las áreas en mi vida están siendo consagradas Todas las áreas de mi vida son siendo alineadas A tu diseño, a tu propósito Decreto número dos Decreto y establezco el orden de Dios para mi vida Cuando Dios trae orden Todas las cosas comienzan a producir Cuando Dios trae orden Todas las cosas comienzan a manifestarse Decreto número tres Decreto el movimiento de Dios sobre mi vida ¿Qué significa esto? Que el decreto de movimiento Significa que tú estás declarando Que Dios se va a comenzar a mover En una manera tan poderosa Tan acelerada Que vas a comenzar a ver un cumplimiento profético Acelerado De los movimientos que Dios va a traer sobre ti En esta temporada Decreto número cuatro Decreto que mis ojos espirituales son abiertos ¿Por qué es importante que tus ojos espirituales sean abiertos? Porque cuando tus ojos espirituales son abiertos Vas a comenzar a ver lo que antes no podías ver Vas a comenzar a tener un discernimiento en el mundo espiritual De lo que Dios está hablando en el ahora Decreto número cinco Decreto que este año tendrás un enfoque claro De lo que Dios te mandó a hacer Este decreto es tan poderoso Porque vas a entender Y vas a venir a revelación con una claridad Del propósito y el diseño de lo que Dios quiere hacer contigo Con tu iglesia, con tu liderazgo, con tu empresa No importa el diseño en el área Dios quiere traer una visión clara Y un enfoque de lo que Dios te mandó a hacer Decreto número seis Decreto un año de conquista de territorio Tú te tienes que levantar con este decreto y creer Padre yo decreto que este año es mi año de poseer territorio Y te garantizo que Dios te va a sorprender Decreto número siete Decreto la protección de Dios en todas las áreas de mi vida Decreto número ocho Decreto un año libre de deudas Escúchame bien Este año hay una puerta abierta para que tú decretes proféticamente Que viene liberación de deudas Viene cancelación de deudas Decreto número nueve Decreto un año de matrimonios de reino Escuche Este es el año donde Dios quiere levantar a los matrimonios Para unirlos Para orar juntos Bajo una dimensión tan poderosa La Biblia dice que mejor son dos que uno ¿Qué significa esto? Que cuando tú oras en acuerdo con tu esposa Con tu esposo El cielo se alinea y la justicia de Dios viene ¿Por qué? Porque hay una promesa cuando los matrimonios oran juntos Decreto número diez Decreto un año de restauración familiar Hay muchas personas que están pasando por una etapa en su familia Donde su familia está desintegrada Su familia está pasando por problemas Por caos Este es el año donde Dios te levanta a ti como la profeta de tu casa Como el sacerdote de tu casa Para profetizar que viene restauración en la familia Decreto número once Decreto un año de protección y de conexiones divinas ¿Qué significa esto? El año de las conexiones divinas Dios te va a poner con la gente correcta En el lugar correcto En el día correcto Con el juez correcto Con la persona correcta Por eso es que te tienes que levantar a creer en este decreto número once Que es el decreto de conexiones divinas Y Dios te va a sorprender Decreto número doce Decreto un año de salud divina Libre de toda enfermedad Escúchame bien En este año vas a ser libre de toda enfermedad ¿Por qué? Porque Dios te quiere sano Es la voluntad de Dios que tú sanes Claro que es la voluntad de Dios Siempre va a ser la voluntad de Dios Que usted sea libre Que sea sano Así que amárrate de este decreto profético Decreto número trece Decreto un año de rompimientos financieros Escúchame bien Una de las cosas que Dios me habló Es que este año El Espíritu Santo va a desatar un ámbito de finanzas Sobre los hijos de Dios Sobre las hijas de Dios Así que decreta que este año Viene un rompimiento financiero En tu negocio En tus finanzas Dios te va a dar ideas creativas Para producir dinero Decreto número catorce Decreto un año de poder y autoridad Sobre toda fuerza del enemigo Va a ser un año de guerra Un año de batalla Donde el enemigo se va a levantar ¿Por qué? Porque es un año extraordinario De parte de Dios Pero tú levántate a creer Que cuando el diablo se te levante El enemigo se te levante Tú tienes autoridad Para destruir toda obra del diablo Decreto número quince Decreto que es un año De acceso a personas A cosas A lugares Y a recursos Escúchame bien Esta oración la tienes que hacer Todos los días Padre decreto que este es un año Un año de acceso Un año de favor y gracia Y que vas a tener acceso a personas A cosas A lugares Recursos divinos Decreto número dieciséis Decreto que es un año De restitución Sobrenatural Sobrenatural ¿Qué significa esto? Restitución Significa Devolver algo Pero con intereses Quizás el enemigo Te robó una casa Te robó la paz Te robó un carro Te robó un negocio Te robó la finanza Te robó la salud No importa lo que te hayas robado En este año Decreta Que es un año De restitución Sobrenatural Decreto número diecisiete Decreto que es un año A donde Dios te da fe Como nunca antes Para alcanzar tus sueños Escucha La fe Es tan importante En la vida de un creyente Porque todo lo que hacemos Los decretos Lo profético Las declaraciones Orar Interceder Todo es por fe Por eso es que la Biblia dice Que sin fe Es imposible agradar a Dios Pero hay un don Que es el don de la fe No la fe normal Que tiene todo el mundo Un don exclusivo Del Espíritu Santo Dado por el Espíritu A cada creyente Por una medida Por una dimensión Y ese don Te va a llevar a creer En medio de cualquier imposibilidad Este es un año A donde Dios te da Un nuevo nivel De fe sobrenatural Para poder alcanzar El diseño Y el propósito Que Dios ha establecido Sobre tu vida Decreto número dieciocho Decreto que este año Veremos la gloria de Dios En todas las áreas De nuestra vida Que es la gloria de Dios La gloria de Dios Es su presencia Revelada Manifestada Este va a ser un año En donde todo lo que tú hagas Va a tener un toque De la presencia De donde está la presencia Hay multiplicación Hay fertilidad Donde está la presencia Hay prosperidad Hay puertas abiertas Hay riquezas Hay paz Hay gozo Así que decreta Que este año Será un año A donde vas a ver La gloria de Dios Decreto número diecinueve Decreto que este año Serás multiplicado En efectividad Y producirás Lo que nunca Has producido Este decreto Te tienes que levantar Los empresarios Escúcheme bien Nuevos emprendedores Gente con sueños Gente con visión Decreta que en este año Decreta que en este año Vas a ser multiplicado Va a venir una expansión Tan poderosa Pero esta expansión Viene con una efectividad Vas a comenzar a producir Lo que antes no habías producido Va a ser un tiempo Extraordinario Decreto número veinte Decreto que el Dios del cielo Manifestará el potencial Que está dentro de ti Una de las cosas Que Dios me habló Es que en este año Va a levantar a hombres A mujeres de Dios En ministerio Pastores Profetas Apóstoles Evangelistas Maestros Líderes extraordinarios Empresarios Prepárense Porque Dios va a levantar Adoradores Salmistas De una manera Tan poderosa Dios va a revelar Lo que tú cargas por dentro Decreto número veintiuno Y último decreto profético Para este año Decreto y declaro En el nombre de Jesús Que el Espíritu Santo Será tu mejor amigo ¿Por qué es tan importante Este decreto? Porque el Espíritu Santo Quiere que en este año Tú lo consideres En todos tus caminos El Espíritu Santo Está cuando te levantas Está cuando te duermes Está cuando vas al baño Está cuando estás con tu pareja Está cuando estás solo El Espíritu Santo Es omnipresente Está en todo lugar Es omnisciente Todo lo siente Es omnisapiente Todo lo sabe Es toda ciencia Toda sabiduría El Espíritu Santo Es el que resucitó a Jesús Entre los muertos Por eso es importante Que en este año El Espíritu Santo Sea tu mejor amigo Y ese mejor amigo Te va a revelar El diseño De lo que tú tienes Que hacer En este año profético En este año De alumbramiento De rompimiento Así que te bendigo En el nombre de Jesús Y creo que estos 21 decretos Te van a bendecir De una manera Extraordinaria Te voy a dejar En la parte De la descripción Del video Los 21 decretos Para que los copies Y los declares Cada día De este poderoso Año profético 2019 Así que te bendigo Gracias por estar Viendo este video Compártelo con tus amigos Sé que va a ser De mucha bendición Compártelo con tus pastores Con tus líderes Y diles que hay Un canal profético A donde el Espíritu Santo Quiere impartir Para levantar Una generación Y restaurar Lo profético En los últimos tiempos Y sé que si tú Estás conectado Es porque tú Tienes un carácter profético Y Dios tiene Algo especial contigo Así que Comparte este video Con tus amigos A través de tus redes sociales Por Facebook Por Instagram O envíalo Por mensaje de texto Por Whatsapp Lo importante Es que tú Compartas este video Para que otros También aprendan A orar Proféticamente En este año 2019 Así que te bendigo Suscríbete a mi canal Activa la campanita Y sé que vamos a estar Viendo en estos próximos días Con nuevos videos Muchas bendiciones Y sé que te bendiga Y sé que te bendiga Y sé que te bendiga